Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profe Will y te voy a enseñar cómo utilizar una gran herramienta para editar audio y crear podcast. Si te interesa el contenido sonoro, vamos a utilizar Audacity o Audacity, como desees llamarlo. Lo importante es que vamos a crear un archivo en donde vamos a importar varias capas de audio y lo vas a hacer de una manera muy sencilla, subiendo, bajando volumen, cortando, moviendo el sonido. Es decir, de esta manera vas a aprender a utilizarlo muy bien con las herramientas esenciales y efectivas. ¡Vamos con ello! Bueno, veamos ahora cómo grabar y editar el podcast. Una herramienta que recomiendo es Audacity. Esta es una herramienta realmente sencilla de usar, muy poderosa, muy potente. La primera opción que nos sale es audacityteam.org. Esta es la dirección que les recomiendo usar. Ustedes van a darle a descargar. Funciona para todos los sistemas operativos. Dan clic en este botón, hacen clic en este botón. Y él los va a llevar a una página donde les dice, mire, yo tengo el instalador más actual y ya lo está descargando. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya lo está descargando y procede al proceso de descarga. Listo, ya lo hemos descargado. En este caso, Audacity, miren el instalador, aquí lo tengo. Y ahora vamos a pulsar doble clic sobre él. Para instalar Audacity es muy sencillo. Simplemente vamos pulsando siguiente, siguiente y siguiente. Seleccionamos español. Pulsamos siguiente. Avanzamos en siguiente. Esto no lo tenemos que mover para nada. Créeme un icono en escritorio. Instalar. Miren, es un programa que no es pesado. Es un programa que es muy sencillo. Es un programa que es gratis y lo pueden utilizar fácilmente. Ya hemos terminado de instalarlo. Pulso siguiente. Y aquí me sale la opción de ejecutar Audacity. Finalizar. Entonces ya nos va a abrir Audacity. O Audacity. Aquí voy a poner no volver a mostrar esa ventana. Y este es el programa del que les he venido hablando. Es un programa muy sencillo. Pero muy poderoso. Ojo, no confundan la sencillez con la simpleza. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo necesito es grabar. Entonces, lo primero es que aquí tengo que identificar que está el botón de grabar y que él va a grabar a través de este micrófono. Miren aquí. Yo puedo escoger las entradas. A través de dónde voy a grabar. Yo tengo una diadema Logitech. Voy a grabar desde aquí. Ustedes pueden grabar directo al computador sin problema. Y se va a escuchar a través de más audífonos también. Entonces voy a comenzar a grabar. ¿Y qué voy a grabar? Pues voy a grabar el guión que tengo aquí. Este guión. Este guión que tengo aquí es el guión literario. Es lo que se dice. Lo que voy a tener que grabar. ¿Bien? Entonces lo primero. Yo pulso la opción de grabar. Miren cómo él captura la onda. ¿Sí? Él ahí ya está capturando la onda de lo que yo voy a decir. Entonces, es importante tener presente que yo puedo luego pausar. ¿Cómo pauso esto? Aquí en la parte de arriba dice pausa. ¿Ven? Y yo puedo pulsar también stop. Bien. Eso fue lo que grabé. Voy a escuchar. Sí. Él ahí ya está capturando la onda de lo que yo voy a decir. Ahí grabó mi voz. La grabó bajita. Pero pues. Eso tiene que ver con mi micrófono. Entonces. Para no quedarme mucho tiempo. Simplemente para mostrarles cómo se graba. Yo también puedo cerrar esta pista de audio. Aquí. En esta X. Porque no. Me va a servir. Pero ya les mostré cómo grabar. Ahora. Voy a mostrarles. Realmente cómo grabar un guión literario. Desde Audacity. Bueno. Lo primero que debemos tener en cuenta. Es que el botón de grabar está aquí. Acá tenemos los controlos de pausa. De play. De stop. De adelante. Y de hacia atrás. Estos son los controles normales. Y aquí también. Estos son como las herramientas. Que normalmente utilizamos. La opción de grabar. Viene con este micrófono. Que yo tengo aquí seleccionado. Que es el micrófono de mi diadema. Y se va a escuchar. A través de este otro micrófono. Que es el de mi diadema. Aquí no hay que hacer mucho. Simplemente. Él se adapta. Voy a comenzar a grabar. Pulso el botón rojo. Para comenzar a grabar. Y ustedes se darán cuenta. Cómo comienza ya a recibir ondas. El mar siempre ha sido. Sinónimo de infinidad de historias. Dentro y fuera de él. Su impresionante fuerza y energía. Se hace visible a través de sus olas. Sin embargo. Esto es solo la parte visible del mismo. Bienvenidos a un viaje hacia el fondo del mar. El cual es el sustento de la vida marina. El lecho marino contiene peculiaridades de animales acuáticos. Algunos más pequeños. Otros más frágiles. Y menos visibles. Unos más grandes y peligrosos. Así como otros inofensivos para el ser humano. Vamos. Adentrémonos a las profundidades de la vida bajo el mar. La opción de grabar. Y luego la detuve con la opción de stop. Ya he grabado. ¿Qué sucede? Aquí tengo mi audio. Pero este audio es posible que aún sea muy bajito. Por lo que vemos. Entonces yo puedo subir el volumen de varias marinas. Vamos a mostrarlo de la manera correcta. Y luego vamos a ver las otras opciones. Lo primero es que para grabar. Necesito seleccionar la onda. Con el clic sostenido. Selecciono la onda. Esta es la onda de mi pista. Esto se llama pista de audio. Aquí estoy grabando. Y miren ya. Tengo mi onda. Ahora vamos a la parte superior. En efectos nos salen muchas opciones de efectos. Pero aparece esta que dice amplificar. Y amplificar. Cuando yo hago clic. Él automáticamente identifica que debe subirle este número de decibeles. Porque está muy bajito. Si ustedes se pasan de este número. Miren. Aquí aparece una opción de permitir recorte. ¿Qué quiere decir eso? Que si se sube mucho el volumen. Ya va a generar ruido. Yo recomiendo dejarlo así. Simplemente fui. Efecto. Amplificar. Miro el número. Este número puede ser variable en el de ustedes. Y pulso aceptar. ¿Ven? Ya tengo una onda más bonita. Esta es mi onda. Si yo quiero en estos momentos disminuir. Para que se vea toda la onda. Pulso aquí arriba. En el zoom. Y lo que hago es alejar. Entonces escuchemos con volumen más alto. El mar siempre ha sido sinónimo de infinidad de historias dentro y fuera de él. Su impresionante. ¿Ven? Suena muy bien. Entonces ya tengo mi audio. Sin embargo. A este audio. Yo debo ahora. Editarle. Las partes. Que no me gusta como suenan. Si. O los ruidos que tengo aquí. Entonces una forma muy sencilla. Es que yo puedo amplificar. Yo puedo seleccionar. Y con la opción de suprimir del teclado. Si. Borrar. Borrar. Miren. Ya ahí estoy borrando. ¿Ven? Entonces yo puedo eliminar lo que no necesite. Y si yo quiero que desde el inicio inicie en silencio. Selecciono. Esta parte. Y la puedo bajar de volumen. Si. Que es una opción. Yo puedo ir al efecto. Y en efecto. Voy a amplificar. Pero en amplificar. Simplemente me lo llevo aquí. A menos 46. Y miren que el volumen. Se fue. El mar siempre. ¿Ven? Esa es una opción. Muy buena. Como bajar el volumen del audio. Entonces es. Muy recomendable tener. Audacity para hacerlo. Ahora. Ya tengo mi audio. Casi. Llamémoslo así. Listo. Voy a seleccionar el final. También. Le voy a bajar el volumen. Efecto. Amplificar. Y me lo llevo para el final. Miren. Está. Casi listo mi audio. Y ahora. Lo que yo recomiendo hacer. Es limpiar el sonido del audio. Para limpiar el sonido del audio. Vamos a seleccionar. Toda la onda en Audacity. Si. Yo estoy en el programa Audacity. Luego. De seleccionarlo. Vamos a escuchar. Como suena. El mar siempre ha sido. Sinónimo de infinidad de historias. Dentro y fuera de él. Hay un sonido de fondo. Como un gis. Eso lo generan los computadores. A veces es el ventilador del computador. Sin embargo. Yo me voy a ir a la opción de. Efecto. Y en efecto. Voy a buscar la opción. Que me va a permitir a mí. Reducir el ruido. Que es esta. Reducción de ruido. Entonces. La pulso. Y que sucede. Yo puedo mover aquí. En la opción. Obtener perfil de ruido. Pulso. Vamos a ver. El mar siempre ha sido. Sinónimo de infinidad de historias. Dentro y fuera de él. Ya ahí. Él obtiene perfil de ruido. Ahora voy a seleccionarlo nuevamente. Voy a la opción. Efecto. Reducción de ruido. Él ya ha obtenido algo. El perfil de ruido. El mío. Y yo puedo utilizar esta opción. Miren. Yo puedo bajarle más aquí. O más acá. Antes no me salía la vista previa. Como ya obtuve el perfil de ruido. Ahora tengo vista previa. Vamos a escuchar. El mar siempre ha sido. Sinónimo de infinidad. Él ya le quitó. Ya redujo el ruido. Me parece que le quitó mucho. Tanto que afectó mi voz. Entonces le voy a bajar aquí. En vez de 12. Le voy a decir. Con perfil de ruido 7. Esto. Es muy. Personal. Pero de esta manera. Ustedes pueden. Jugar. Y revisar. Si 7. 5. Y 3. Este es suavizaje. Dado de frecuencia. Yo no me voy a poner muy técnico aquí. Simplemente le voy a decir que. Modulando. Estos recursos. Que tenemos aquí. El perfil de ruido. Baja. O es más alto. El mar. Siempre ha sido. Sinónimo de infinidad. Aquí ya está. Respetando más mi voz. En la otra. Sonaba un poquito más lavado. Entonces. Le bajé un poquito. Solamente. Pulse aceptar. Y miren. También se bajó. El volumen de la onda. Pero vamos a escuchar. Voy a borrar aquí. O sea. Para borrar. Recuerden que yo selecciono. Una parte. Y pulso. Borrar. Entonces miren. Vamos a escuchar. El mar siempre ha sido. Sinónimo de infinidad de historias. Dentro y fuera de él. Su impresión. Me parece que funciona muy bien. Yo puedo bajarle más el ruido. Pero no quiero. Entonces. En este caso. Ya tengo lista mi voz. Ahora. Es necesario. Traer la música. Entonces. Para importar. En Audacity. Una. Pista sonora. Vamos a la parte superior de archivo. Importar. Audio. Y ustedes van a la carpeta. Donde tengan los recursos. En mi caso. Normalmente. Yo tengo una carpeta de descargas. Y en esa carpeta de descargas. Están los audios. A utilizar. Bien. En este caso. Veamos. Cuáles son esos audios. Tengo este. Que es sonido del mar. Y tengo este. Que es un sonido. Es música. Entonces. Vamos a incluir primero la música. Pulso. Abrir. Están en MP3. Miren que cuando pulso. Importar. Me va a cargar. En. Otra secuencia. Muy bien. Entonces. Ustedes dirán. Uy. Pero este es muy largo. Si claro. Pero miren lo que voy a hacer entonces. Esta herramienta. Primera que tengo aquí. Es la herramienta de seleccionar. Con esta selecciono. Partes. De la onda. Pero ahora yo quiero. Correrla. Mover esta onda. Para mover esta onda. Para que inicie primero con audio. Miren esta herramienta. La herramienta de cambio de tiempo. Yo tomo la onda y la puedo mover. Entonces con esto que voy a hacer. Muevo. Y la ubico donde la necesito. Entonces primero. Identifico. Que es lo que quiero mover. Segundo me voy a esta herramienta. Esta. La de selección. Para ubicarme. Pulso. Si. Yo puedo. Dejar la música desde el inicio. Puedo pulsar stop. O ubicarme donde se ve la música. Entonces yo quiero que inicie. No que inicie desde. El principio. Sino que inicie más o menos desde aquí. Si. Desde aquí. Entonces me hago ahí. Miren lo que voy a hacer. Voy a borrar. Borrar. Selecciono esta parte de la onda. Y utilizo el botón de borrar del teclado. La corté. Entonces miren como comienza. Comienza bien. Pero comienza como cortada. Entonces lo que voy a hacer. Es que yo la puedo seleccionar. Desde el inicio. Miren. Seleccionar. Recuerden que es. Con esta herramienta. Selecciono. Y voy a pulsar arriba. En efecto. Aparecer progresivamente. Y el inicia. De cero volumen. Y va subiendo. Y ahí va subiendo. Si ustedes quisieran. También pueden iniciar desde aquí. Desde la mitad. Lo importante es que voy a utilizar esta onda. No me sirve. Toda esta parte de fondo. Entonces la voy a borrar. La selecciono. Y botón suprimir. Listo. Se supone que aquí. Con este recurso. Yo voy a crear mi podcast. Importante. Voy a importar. Importar. Un efecto sonoro. Recuerden. Un efecto sonoro. Es un ruido. Es un foley. Se le llama tradicionalmente. Es algo que nos sirve. En este caso. Mi efecto. Es sonido del mar. Es un sonido del mar. Entonces lo importé. Listo. Mírenlo acá abajo. Voy a bajarle el zoom. Aquí arriba. Le bajo el zoom. Y vamos a escuchar. Como suena ese efecto sonoro. Ahí suena el mar. Bien. Entonces yo puedo. Utilizar el efecto sonoro. Al inicio. Porque es donde lo necesito. Me ubico al inicio. Miren. Me ubico. Muy bien. Pero el efecto va hasta aquí. No lo necesito más. Entonces yo selecciono lo que no necesito. Vamos a suponer que fuese hasta aquí. Y pulso suprimir. Miren que arriba. Me dice el número de segundos. Entonces los primeros 15 segundos está el sonido del mar. Y yo voy a hacer que entre sonido del mar, música y después entre la voz. Va a entrar la voz aquí. Y ya tengo la voz. Recuerden que con esta opción lo muevo. Muy bien. Ya tengo música, efecto sonoro y voz. Super no. Es sencillo. Es muy sencillo. Entonces esto suena así. Sonido del mar. La música va apareciendo. Y yo creo que aquí en estos segundos ya estuvo bien y va a iniciar la voz. Entonces para que inicie acá la voz, ¿qué voy a hacer yo? Corro la voz. Recuerden que la de correr es esta. El mar siempre ha sido sinónimo de infinidad de historias dentro. ¿Qué sucede? La música está muy alta. ¿Cierto? La música está muy alta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, también otra forma de cortar. Perdón. Control Z es para echar hacia atrás. Correr hacia atrás. Otra forma de cortar. Selecciono. Y digo, yo quiero que hasta aquí vayan mis imágenes. Voy a pulsar borrar. Y nuevamente selecciono. Y ahora me voy a la parte de efecto. Y en efecto dice desvanecer progresivamente. Entonces él va a hacer que la música también se desvanezca. Inicia subiendo. Entra mi voz. Y se desvanece. Super no. Entonces veamos cómo bajar el volumen. Ya para finalizar. ¿Cómo bajo el volumen directamente? Entonces, es muy, muy sencillo. Estoy ubicado aquí. Y esta opción. Esto también se puede reducir para que ustedes tengan una mejor visualización. Entonces, yo tengo tres ondas sonoras. Que son estas. Ya las tengo listas. Pero la música está muy alta. Entonces voy a pulsar aquí. ¿Yo qué puedo hacer? Si la música está muy alta, algo que recomiendo yo es que ustedes van a hacer un clic en donde quieren que comienza a bajar. Ojo, que comienza a bajar. Entonces van a esta parte superior, a esta herramienta de sonido envolvente. Y hacen un solo clic. Entonces, al hacer un solo clic, miren aquí me salen estas opciones. Entonces, yo aquí voy a hacer primer clic, uno, me puso unos puntos. Y voy a hacer un segundo clic, dos, me puso otros puntos. Y en esos puntos, haciendo clic sostenido, le bajo el volumen. ¿Sí? Con clic sostenido yo bajo el volumen de la onda. Ah, super. Pero entonces, pónganle cuidado a lo siguiente. Yo quiero que aquí, en este punto, clic. Y en este otro punto, clic, vuelva a subir. Entonces vuelvo y subo el volumen. Eso es lo que llaman una cortina también. Entonces yo puedo aquí, subí volumen. Y aquí clic, y clic, y lo vuelvo a bajar. ¿Ven? Es como una plastilina. Entonces aquí lo bajo. Y voy a volverlo a hacer subir. Ya como para finalizar. Entonces voy a hacer que sea clic aquí. Y clic aquí. Tienen que hacer dos clics, recuerden eso. ¿Por qué dos clics? Porque le decimos, aquí es el punto inicial. Y luego bájese volumen. Bájese progresivamente. Yo puedo alargar esto. Inicia aquí, se va hacia acá. Se mantiene. Inicia aquí, y sube acá. Se mantiene. Inicia aquí, y baja acá. Este es el proceso de sonido envolvente. Pero ustedes me dirán, ¿por qué le puso el clic acá, en la mitad? Si en la mitad, precisamente aquí en la mitad, tengo música. Porque voy a mostrarles algo, que es cómo cortar este elemento para poderlo correr. ¿Bien? Listo. Entonces ya tenemos esta parte. Simplemente hacemos clic. Y ahora voy a la parte superior y quiero cortar, dividir esto en dos. Entonces para dividir este en dos, yo puedo seleccionar y pulso control X, que es cortar. Y ustedes se ubican luego del control X, donde lo quieren pegar nuevamente. Y pulso control B. Listo. Pegar. Control X cortar, control B pegar. Y ya que tengo fácilmente dividido esta onda. Entonces con esto quiero decir, visualmente, entra música, entra efecto, entra mi voz, cuando se baja el volumen, se va mi voz y se sube el volumen, vuelve y baja y entra mi voz nuevamente. Y ya cuando mi voz desaparece otra vez, nuevamente, el volumen vuelve a subir. Aquí yo quiero seguir subiendo volumen. Recuerden, vuelven a la herramienta de sonido envolvente. Aquí suben los volúmenes y los manipulan. Que yo quiero cortarlo en más partes. Entonces ya saben ustedes cómo hacer. Seleccionan lo que necesitan. Control X. Y después pulsa control V. Control V. Esto es con el teclado. Con el teclado. Y para moverlo, con esta opción. De esa manera, ustedes pueden utilizar Audacity muy fácilmente y ya tienen listo su proyecto. Entonces, para finalizar y recapitular, ¿qué hicimos? Grabamos nuestra voz. Luego importamos una onda de sonido. Importamos una onda de efecto sonoro. Editamos, borramos, quitamos, eliminamos ruido, desvanecimos. Bueno, ya está listo nuestro podcast y ahora lo que voy a hacer es a brillar. Tengo dos opciones. Archivo guardar. Cuando guardo el proyecto, guardo todo. Esa es mi recomendación. Voy a pulsar guardar proyecto. Y voy a ponerle a este podcast mar. Listo. Ya lo tengo. Pero para que otra persona lo escuche o para poder utilizarlo en otras plataformas, voy a archivo, exportar. Exportar como MP3. Si quiero una muy buena calidad y que no sea tan pesado. Y si quiero la mayor calidad, pero es más pesado, la opción WAP. Listo. Para producción de video en, llamémoslo así, profesional y en televisión utilizaría WAP. Pero esto va para internet. Entonces voy a utilizar MP3. Pulso allí y voy a guardar mi MP3 en el escritorio. Podcast mar. Guardar. Él va a exportar todo. ¿Qué es exportar? Él me va a unir este sonido con este sonido con este sonido. A eso se le llama mezcla. Por eso dice, las pistas serán mezcladas y exportadas en un único archivo estéreo. Y estéreo es que se escuche por el lado izquierdo y por el lado derecho. Pulso acá. Aceptar. En este caso, esto se llama metadatos. Entonces el artista soy yo. Wilkas. ¿Sí? Y puedo incluir acá el nombre de la pista. Si quiero conservarle los metadatos, los datos de derecho a autor. Yo lo dejo normal. Le voy a incluir solamente un año. 2021. Y luego voy a pulsar aceptar. No tengo que hacer más nada. Y yo le puedo quitar estas advertencias. Miren, ya lo está haciendo. Ahí lo tengo. Ahora voy a cerrar Audacity. Guardar. Sí. Y cerremos también nuestro guión. Guardar. Cerremos nuestro guión. Y miren, aquí está el podcast. Vamos a escucharlo. El mar siempre ha sido sinónimo de infinidad de historias dentro y fuera de él. Su impresionante fuerza y energía se hace visible a través de sus olas. Sin embargo, esto es solo la parte visible del mismo. ¿Ven? Ya lo tengo listo. Este es mi podcast y es el podcast que yo comparto. En otro video veremos cómo publicar el podcast en algunas plataformas. ¿Qué tal el programa, no? Excelente. Bueno, yo quiero seguirte viendo por acá aprendiendo junto a mí y nuestra comunidad. Yo soy el profe Will y sígueme.